¡Está volando! ¡Que no puedo más, cariño! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Somos Alfa en Coral y Gala de Galaventura y desde hace más de dos años vivimos viajando en esta furgoneta camper. A veces, para llegar a sitios tan bonitos como este, tenemos que dejar la carretera y salir a explorar caminos, aunque no siempre sale bien. Después de pasar por una de las zonas más a tope que hemos visto en Noruega, parece que el sur a partir de julio se llena bastante y la zona del Prekestolen y Bergen más, ¿verdad? Sí. Nos hemos venido a este sitio, bueno, es una zona llena de islitas, es la parte más al oeste del sur y creo que hemos encontrado la tranquilidad. ¿Qué os parece? Ahora vamos a hacer un plan muy diferente. Bueno, parece que animalito sí que va a haber, ¿no? Sí, sí, parece que hay tráfico ovejuno por aquí. Como estos días nos está lloviendo mucho y la previsión no es mucho mejor, queremos aprovechar cada momento que podamos. Hoy vamos a intentar desayunar en un sitio que hemos visto que creemos que, aunque llueva, lo vamos a disfrutar. Gala va un poquito loca buscando las ovejas porque ya las ha visto y Coral lleva ahí algo que yo creo que os va a hacer gracia, luego lo veréis. Y sin saber muy bien cómo hemos acabado en el cementerio. Bueno, nosotros estamos siguiendo una pequeña rutilla que tenemos en el móvil en la aplicación de Maps.me y de momento, a ver, parece que vamos bien. Algo que me gusta mucho de los cementerios del norte es que las plantas y las flores se plantan directamente en el suelo, no se compran y se dejan aquí. Y otra característica que tienen es que tienen un espacio como una especie de ventanita para poner una vela. Entre las pasarelas y lo denso que se está poniendo el bosque parece un sitio encantado. Sí, sí, y aparte encontramos carteles que, bueno, no entendemos por qué está en noruego, pero bueno, que parece todo como muy místico. Qué bonito y qué tranquilos esto, no hay nadie. Bueno, sí hay una lonchita aquí con gente que parece que va a pescar, pero vamos, está todo súper a gusto. ¡Hemos llegado! Aquí vamos a desayunar hoy, así que hoy va a ser un desayuno conseguido. Y es que mirad qué vistas y qué sitio tan espectacular. Y no nos lo hemos montado nada mal hoy, ¿eh? Venemos preparados. Noruega está llena de merenderos y espacios públicos para disfrutar de la naturaleza. Nos encanta el mismo que le ponen y lo cuidados que están. En lugares así, un simple desayuno, una comida o un atardecer pueden convertirse en una experiencia inolvidable. Y mirad, antes de volver a la furgo hemos venido justo al lado del merendero porque esta zona es conocida por otras cosas. Sí, sí, mirad qué grida tan chula. ¡Guau! Por cierto, antes de irnos, ¿qué tal esas botas? Pues estoy súper, súper sorprendido porque el terreno está ultra húmedo y tengo los pies sequitos, así que no sé cuánto durará, pero lo que hicimos de impermeabilizarlas en el anterior vídeo ha funcionado. Así que si no lo habéis visto, os lo dejamos por aquí. Y ya en la furgo de vuelta, mirad qué hemos encontrado en la grieta. Está chorreando, pero es como una especie de guía local donde están todas las rutas. Y igual que el merendero que hemos visto, hay un montón de miradores, refugios, saunas... Hemos visto una cosita que está muy cerca de aquí y que vamos a intentar investigar. También vamos a intentar conseguirla en PDF para ponerla en nuestra guía de Noruega. Y como ha empezado a llover bastante, vamos a prepararnos bien. Vamos a ponernos los chubasqueros incluso de las piernas a ver qué tal y a ver si lo encontramos. Dejamos la furgoneta junto a la iglesia en el pueblo de Blombach. Este lugar fue invadido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y conserva algunas cosas, aunque nosotros veníamos a ver algo muy diferente. ¡Qué pasada! No sabíamos si íbamos a poder llegar porque con el camino hemos visto varias cosas que pensamos que eran y no eran. Pero mirad qué tenemos aquí. ¡Es increíble! ¡Qué pasada! Si es que esto es más chulo que un hotel, pero los perritos no están permitidos. Así que lo siento, Gala, pero lo vamos a disfrutando. ¿Qué te dice Peque? ¿Te tienes que quedar aquí fuera? Bueno, será un momentito, ¿vale? Vamos a verlo solo. Otra de las normas es quitarnos los zapatos. Vamos a ver esto. ¡Guau! ¡Mirad esto! ¡Qué pasada! Tenemos revistas, cuentos... Y mirad, ¡guau! ¡Yo me quedo aquí! ¡Guau! ¡Qué vistas! ¡Guau! ¡Si hay esta chimenea! ¡Qué pasada! El sitio es chulísimo. Esto es una pasada. Con el pedazo de mirador, mullidito, con la lana de las orejas de aquí y súper tranquilo. Me encanta que sea gratis, que esté aquí en medio de la naturaleza, así que si venís hay que cuidar esto. Bueno, imaginaros al calor de la chimenea contando historias de miedo o cuentos con la familia. Yo os dejo la furgo, ¿eh? Me vengo al refugio y me quedo aquí viendo estas pedazos de vistas. Es una pena lo de Gala, pero también podemos salir con ella y estar en la terracita, porque mirad lo que hay aquí fuera. Vamos a verlo, Gala, a ver qué hay por aquí. Venga, vamos a ver la terracita, ¿vale? Y es que si venimos por aquí, mirad esta zona de Chillout, cuando tiene que hacer buen tiempo, es una pasada. Hay banquitos ahí debajo, banquitos aquí fuera, y lo mejor de todo son las vistas. Y si os fijáis, no deja de ser como una pequeña camper. Toda la luz y todo lo que hay dentro funciona con energía solar y madera para calentarse. Mirad qué curiosos los libros, que es verdad, lo que dicen por aquí de las leyendas de Troll, son todo monstruos. Y de todos los libros que hay aquí, claro, están todos en Noruego y no me tengo nada, así que he cogido este para mirar, que es buscar a Olaf, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, que seguro que alguno encontramos. Es súper chulo, es que Wall-E no vino a Oslo ni a ningún sitio así, así que hay otros personajes locales. Y está claro que aún hay rincones en Europa desconocidos y que existe una Noruega que no es tan turística y que se puede disfrutar muchísimo tanto en julio como en agosto. Y ahora nos quedaremos un ratito más buscando a Wall-E y luego iremos a ver si podemos conseguir gas y agua en un área de autocaravanas. Y para acabar el día, ya encontrar un sitio tranquilito para pasar las manchas. Bueno, bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Sí, sí, hemos venido a Bergen, a una estación de gas que rellenan aquí bombonas. Hemos preguntado al hombre y nos ha dicho que sí, que ahora que la esperemos aquí y que nos la rellena. Así que perfecto. Está genial porque no te cambia la bombona, sino que te rellena la tuya. Así que sea cual sea, tienen diferentes boquillas y te la pueden rellenar. Está genial, nos ha costado 259 coronas, que son más o menos unos 22 euros. O sea que estamos súper contentos porque la última vez que conseguimos gas, que fue cambiar una por otra, fue en Alemania y nos costó unos 40. O sea que hemos triunfado. Ya lo tenemos y era esencial porque aunque llevemos dos bombonas de tres kilos y una de un kilo y medio, era imposible estar cuatro meses en Noruega con ese gas. Así que sabiendo que podemos rellenarlo, no está nada mal. Y seguimos con la búsqueda de recursos. Tenemos autonomía para poder viajar unas semanas sin necesidad de servicios, pero luego toca buscar dónde cargar. Y ahora hemos venido a un área de autocaravanas a llenar aguas y a vaciar. En realidad no es un área como tal, pero es un lugar donde tenemos para utilizar los servicios y podemos vaciar las grises, vaciar las negras y tenemos incluso agua potable. Sí, porque lo que no hay son plazas para aparcar. ¿Os acordáis que en muchos vídeos hemos dicho que para llenar aguas aquí en Noruega necesitáis una llave maestra? Y como veis aquí ya viene lo que han puesto una cadenita pues para que nadie se la lleve. Al final no va a ser tan segura Noruega porque ponerle una cadenita... Y ahora, ya que estamos y que hay agua gratis y es potable, vamos a aprovechar y vamos a llenar los bidones de arriba. He movido la furgo para no tener que bajarlos y subirlos porque es una opción, pero pesan muchísimo. Lo bueno es que como veis no hace falta ni que los levante de aquí. Simplemente tengo que quitar la jaula, los candados, abro el tapón y meto la manguera. Y yo desde aquí le doy abrir al grifo. Todo listo para desconectar del todo y encontrar una ubicación escondida para pernoctar y poder relajarnos un poquito. O bueno, en eso íbamos pensando cuando nos metimos por aquí. Madre mía, madre mía que nos quedamos aquí atascados. Esto está difícil, hemos conseguido aparcarnos aquí, pero... Bueno, bueno, yo he estado sufriendo porque entre que he visto las ruedas volando, la defensa la tenemos también un poquillo descolgada de otro sustito que tuvimos con una piedra y también estaba sufriendo por ella. Bueno, bueno, no sé cómo vamos a salir de aquí porque la subida es bastante pronunciada y está todo lleno de piedras, de árboles caídos y está difícil, difícil. ¿Y tú cómo lo ves? Pues yo lo veo complicado, pero bueno, voy a ver si se me pega un poquito de coral. Ya estamos aquí, vamos a disfrutar de este sitio. Queríamos quedarnos a dormir, pero nos da miedo porque mañana llueve y ya está bastante húmedo el suelo. Así que vamos a pasear a Gala, vamos a ver esto, vamos a desinflar las ruedas y seguramente tengamos que sacar hasta las planchas de desatasco, pero vamos a intentar salir de aquí. ¿Habéis visto? Lo que he visto es tan increíble, son una pasada. Esta zona es muy bonita y en realidad sí ha valido la pena bajar, pero no para un día como hoy, que marca lluvias toda la semana. Así que bueno, hemos pinchado un poquito metiéndonos, pero bueno, vamos a ver si podemos dormir en un lugar más seguro. Vamos a empezar este plan de rescate haciéndolo bien. Vamos a empezar a vestirnos por los pies y es que si ya me estoy resbalando con las pambas, ¿cómo voy a sacar la furgo de aquí? Nada, nos ponemos botas, dejamos esto por ahí y vamos a empezar desinflando las ruedas. Desinflar las ruedas siempre es un conflicto y es que, claro, nuestra furgo tampoco es que tenga una altura al suelo muy muy heavy. Entonces sí, desinflando las ruedas tenemos más tracción, pero también está más bajita la furgo. Así que hay que dar con el punto pues que podamos salir, pero no tampoco esté la furgo al suelo. Ya habéis visto cuando hemos bajado que el cadamino es complicado y hay un montón de piedras. Ahora mismo lo llevamos a 4,7 de presión. Vamos a ver si con 2,50 o así la podemos sacar. Otro de los problemas que tenemos es que vamos con la furgo a tope, a tope de gasoil, a tope de agua, a tope de todo. Así que si puede ir pesada va el doble. Hemos intentado ya la operación salida. Estamos intentando darle la vuelta a la furgoneta porque si no, claro, el camino es de ida y vuelta. Y tenemos aquí una piedra, esta de aquí, que es bastante complicada de sortearla. A ver cómo lo hacemos. Bueno, ya podemos ir moviendo un poco la furgo. Parece que con las ruedas desinchadas sí tenemos tracción, pero aún así nos está costando bastante dar la vuelta. Lo mejor es ir pasito a pasito y ir revisando. No estamos para jugárnosla con nuestra casa, así que hemos podido dar la vuelta, que ya es un paso, pero ahora toca subir. Y subir también se complica porque con una furgoneta de tracción delantera de 3.500 kilos no puedes pensártelo mucho ni pararte más de una vez. Entonces vamos mirando, nos agachamos, miramos que no haya ninguna roca ni nada debajo y seguimos. No sé qué hacer. Tenemos cubre cárter, pero esta piedra no la puedo quitar, ¿vale? Vale. Entonces la tengo que pasar por el medio porque no tengo otra, a no ser que intente ir un poco por el lado, pisando todo esto. Claro, es que el problema es que este terreno se mueve mucho. Es que tú pisas aquí y las piedras se mueven. El problema es que hasta aquí no puedo parar. Claro. ¿Vale? Vale. Pues venga, a por ello. Vamos. ¡Al turrón! Pbedadин sensor mientras dejo el vuelo hasta aquí no. ¡Eva! Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué ha pasado? Juá, cuánta agua cae de las limpias que acabamos de llenar. He ido perdiendo tracción conforme se soltaba el suelo, al menos he avanzado y hemos salido de ahí atrás. Creo que tendré que retroceder un poquito hasta que esté plano y volver a intentarlo. Quería pararme un pelín más para adelante pero no he llegado. Vale, pero ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos perdiendo aquí un montón de agua así, ya le he dicho, que madre mía. ¡Adiós, agua limpia! Lo que te cuesta conseguirte y lo fácil que te vas. Es que claro, como estamos en este pedazo de pendiente, pues el agua ahí está hasta luego. Bueno, a ver si con estos palitos podemos coger algo de tracción, ¿no? Sí, a ver, siempre tenemos que dar las planchas de desotasco y volver a tirar para atrás, pero es que hemos pasado el paso más difícil. Quiero intentar evitar hacerlo de nuevo. Hemos puesto adelante y a ver si, poniendo atrás, por si o que sea, hacemos algo. Pobre Gala, lo que le gusta a ella buscar palitos y lo estamos buscando sin ella. Después de mucho pensárnoslo, creo que vamos a tirar de cabestrante porque esto no tiene buena pinta, ¿verdad? No, y si nos podemos ayudar un poco, a ver si lo podemos utilizar porque la última vez se nos rompió un trocito de la clavija. Así que, bueno, pues probad. A ver si lo podemos enganchar. O sea, la clavija es la que va justo al mando. ¿El conector para poder tirar o no del cabestrante? Exacto, así que a ver si funciona. Crucemos dedos. Tengo que tener mucho cuidado porque aquí antes había un clic de seguridad y se nos rompió. Así que vamos a hacerlo así con cariño. Encajamos el capó para que no se mueva el cable. Vale, y los cabrestantes tienen un embrague para poder aflojarlo y tirar de él hasta donde sea. Luego se vuelve a activar y así vuelve a tener tracción. Adiós, cablecillo. Adiós. Por favor, sálvanos. Como tú me digas. Bien. No puedo más, cariño. No, no, no. Paralo, paralo, paralo. Bueno, hemos avanzado un poquito y esto, ¿habéis visto Spiderman? Pues es lo mismo. De árbol en árbol. ¡Venga, que nos vamos! ¡Venga, que nos vamos! ¡Ya ha conseguido! ¡Esa cunita! Pensaba que no moleríamos, ¿eh? Vaya faena, ¿eh? Lo que nos ha conseguido. Me ha costado salir menos más del cabestrante porque si no, no lo contamos. Vamos a quitar el mando, ¿no? Lo tenemos ahí porque no nos fiábamos aún. Madre mía, de verdad. O sea, qué experiencia es. Tengo todos los nervios a flor de piel porque de verdad que pensábamos que no íbamos a poder salir de ahí. O sea, y menos mal que ahora hace sol porque si de verdad esperamos y nos hubiera pillado lluvia, ya sí que de verdad es que no lo saca ni la grúa. Ya hemos llegado al sitio, vamos a hacer revisión de desperfectos a ver si está todo bien o hemos perdido un trozo de duna. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Es lo bueno también de llevar unas ruedas que estén reforzadas. ¿Tenemos cuatro ruedas? Tenemos cuatro ruedas. Sí, no hemos perdido ninguna. De momento toco madera, pero creo que ninguna está pinchada y es lo que decía. Menos mal que llevamos ruedas reforzadas porque esta gracia de poner palitos para que tire puede pinchar una rueda de calle, una de verano. Sí, porque tienes que ver los palos. O sea, tengo unos pinchos que no veas. Yo he ido a coger uno para apartarlo y me he pinchado todos los dedos. Pero bueno, aquí parece que no hay nada mal. Bueno, a ver luego cómo funciona la furgo de normal, pero así a simple vista parece que todo está bien y que hemos perdido un trozo de duna. Bueno, y si un embrague es como un gato, ha perdido seis vidas, así que podéis imaginaros. Ahora nada, inflamos las ruedas que mañana si está lloviendo notará más pereza y ya nos quedamos dentro descansando, trabajando o lo que haga falta. Un compresor es una de las mejores cosas que hemos instalado en la furgo. Puedes desinflar las ruedas con una pedrecilla y revisar la presión con un barómetro, pero circular después por carretera con las ruedas desinfladas no es buena idea. Y según en qué sitio, la gasolinera más cercana puede quedar demasiado lejos. Por aquí arriba enseñamos mejor cómo lo llevamos y cómo funciona. Y como hace un día tan bueno, nos daba pena ya que se acabara, así que bueno, aunque estemos súper cansados, vamos a ir a ver el atardecer. Como dice Coral, no pensábamos salir más de la furgoneta, pero nos daba pena porque ya quedan muy poquitos días en los que no se pone el sol. Son casi las 11 de la noche y la luz que hay es una maravilla. Yo me he traído hasta las gafas de sol porque no veo si hay luz. Está guapísima esta zona. No lo sabíamos, pero donde hemos aparcado se ve que salen varias caminatas. Y bueno, hemos cogido un senderillo que de sendero tiene poco. Empezaba con un cartel y ahora vamos casi campo a través, pero mirad, ahí está el sol todavía. Y mirad esto de aquí. Ahora están un poquito mojados por el tiempo que está haciendo, pero son algodoncillos y es precioso el campo con todos ellos por ahí asomando. Y mirad la silueta del Rey León porque estamos llegando a la cima. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Mira que está... Llevamos noches viendo el sol. Bueno, las últimas no porque nos ha llovido un montón, pero no sabíamos que a esta hora estaba aún tan alto. No, porque es la primera vez que estamos delante del mar a esta hora y, bueno, en julio. Y es una pasada. Sí, yo creo que nos vamos a quedar un ratito por aquí. Y como sé que Coral no tiene fin ni tiempos con esto del atardecer y aquí tarda a lo mejor una hora en irse el sol, me he traído el libro electrónico para poder leer un ratito. Y como secreto os diré que el nuestro lo podéis leer gratis con Kindle Unlimited. Es una plataforma de Amazon que podéis probar 30 días gratis con un enlace que os dejamos por ahí. En el siguiente vídeo conoceremos un pueblo vikingo y viajaremos junto a una pareja muy especial, aunque no acabará muy bien. Dale al botón de suscribir y no te lo pierdas.